La Secretaría de Vivienda del Valle del Cauca socializó a los alcaldes del departamento el proyecto que busca beneficiar a 2.400 familias de escasos recursos con mejoramientos en sus viviendas. Dándole cumplimiento a todos los requisitos que establece el Sistema Nacional de Regalías para la contratación de proyectos, pues hoy la Gobernación del Valle socializa el proyecto de mejoramientos de vivienda en los 42 municipios del Valle del Cauca. Los municipios se vinculan al proyecto de mejoramientos habitacionales, facilitando y gestionando las licencias, permisos y certificaciones sobre los predios que se intervendrán. Reconocerle a la Gobernadora del Valle del Cauca al Secretario de Vivienda ese trabajo tan grande que han hecho para llegar a los municipios, en especial por el municipio de Oando, donde vamos a beneficiar 40 familias más, ya serían 80 mejoramientos de vivienda que estaríamos entregando en este periodo. En el municipio de Versalles esto le genera progreso, desarrollo y un impacto positivo. En Versalles se van a beneficiar 73 familias. Durante el gobierno de Dilian Francisca Toro, alcaldes y Gobernación del Valle han venido trabajando coordinadamente para mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos, que no contaban con condiciones dignas de vida por tener necesidades básicas insatisfechas.